¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento Rumbo a la libertad ¿Y a mí qué más me da? Si fue una locura, una locura No íbamos a parar Si fue una locura, una locura Íbamos a volar ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar, un mundo más allá, la libertad, la libertad. ¡Suscríbete al canal! Correr con el viento, rumbo a la libertad, ¿y a mí qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar, si fue una locura, una locura, íbamos a volar. Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar, un mundo más allá, la libertad, la libertad. Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar, un mundo más allá, la libertad. Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar, un mundo más allá, la libertad. Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar, un mundo más allá, la libertad.